No te vuelvas loco otra vez, no olvides que el año pasado estábamos en una maldita casto, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé, hay que ser feliz con lo que se quiere, tú ser feliz, yo quiero lo que me mereces, ¿Para ti qué es lo que te mereces? El mundo, chico, y lo que hay en él. Ya no pienso en el ayer, yeah, making money every day, I want you to drink various days, yeah, el menor se va a llevar, el gay, el gay. Dice que me ama solo en ocasiones, pelea, regaños, arreglo perdones, yo no pienso en ella, prefiero millones, vivirla en montana, moviendo montones, tomando de la mesa lo que me corresponde, ya descrito el juego, tengo los patrones, dice que me odio y gasta todas mis canciones, por favor, bebé, alejate y no llores, me llama, me llama y no sé qué hacer, esta vez el partido te toca perder, estoy con mi familia, chica, mírame, apostándole al rato, seguro gané, empezando un negocio, mejor no bochonee, guacho, desde lejos se nota lo fake, mejor alejate si no quieres perder, llamadas, concierto, billete, te siente, multiplé con ganancias, yo sé que voy bien, se quieren parar contra mí, dime quién es ese guacho, no sabe dónde se va a meter, la movida ya mía, corona de rey, soy una pantera, agárrate fake, ya me siento chorta, volando en V.A., cumpliendo los objetivos sin mirar atrás, ellos creen en mí, yo sé de qué soy capaz, ya no pienso en él, ya sé, ya, making money every day, making money every day, I want you to think by your face, el menor se va a llevar el game, yo sé, oh, 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 oh this is a running, oh, 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 oh. Diese 후� positivous yang mit, Guys, Guys Who аб